¿Cada vez que me vas a explicar algo me vas a hacer disfrazar de colegiala? Y cada vez que te pongas ese disfraz te vas a quejar, pero... Ay, ¿qué son esas lucecitas de colores? ¿Las ves? ¿Los ves? ¡Wua! Son Lu, Monito, Cris, Aleli, Valentín que están jugando con Sole. Son sus almas. Así los veo yo, cielo. Como vos los ves ahora. ¿Qué o sea que vos me ves a mí como una luz? Algo así. Pará, pará. O sea que si vos los podés ver, también podés ver esto. Vení. Asomate. ¿Qué fue eso? Eso es contra lo que tenés que luchar, cielo. Esa es tu misión.